Los más de 200 mil visitantes que llegaron al Festival del Globo provocaron un caos vial por toda la ciudad, pues miles de automovilistas buscaban vías alternas a zonas como el Centro, Poliforum, Central Camionera y los Outlets. Pues sí, estuvo más pesado con lo del Globo, el Buen Fin y el Puente, y aparte de que es quincena, pues sí se notó más tráfico. Yo vivo cerca del bulevar y el tráfico se notó bastante. Por el bulevar Adolfo López Mateo se registró un caos en dicha arteria debido a la gran cantidad de vehículos a la altura de la central. Se pudo observar como algunos automovilistas se molestaban, gritaban y comenzaron a invadir el carril de la Oruga. Esta situación se repitió desde la zona centro hasta el Poliforum. Pues a que vinieron muchos visitantes al Festival del Globo, porque yo miraba carros que traían placas de otros estados, del Estado de México, del DF. En el libramiento y bulevar Delta, así como en el bulevar Aeropuerto, los automovilistas desesperados por quedarse varados no respetaban las luces de los semáforos. Miguel Galán, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.